Estamos de vuelta con más de Trendeando y la semana pasada se celebró en Bogotá Expo Artesanías, una feria en la que participan artesanos e emprendedores de todas las ciudades del país. El balance de este evento en su vigésimo a quinta edición fue muy positivo al congregar más de 80 mil visitantes, esto en tres días. Expo Artesanías en Colombia es reconocida como una importante plataforma de comercialización para el sector artesanal hacia mercados nacionales e internacionales, además de ser la única especializada del tema en América Latina. Esta feria que se celebró en Bogotá la semana pasada contó con la participación de artesanos emprendedores de todas las ciudades del país. El balance de esta feria en su vigésima quinta edición fue muy positivo al congregar más de 80 mil visitantes en tres días. El mensaje que quiere enviar esta feria a todo el continente es la importancia de apreciar lo que hacen con sus propias manos los artesanos de la región. Artesanías precisamente es una actividad pacífica, a través de la artesanía se puede construir paz. Comunidades comunidades que han perseverado durante el tiempo, generación tras generación, siguen persistiendo y nos narran las historias desde su origen. Para apoyar esta feria pro país, la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas dio a conocer la canción Compra Colombiano interpretada por Adriana Lucía. Todo como Colombia, dignidad de la mano, contra colombiano, cambiemos la historia. Varios artistas colombianos hicieron parte de Esco Artesanías. Uno de ellos es el músico Sebastián Yepes, quien muestra su apoyo incondicional al talento nacional. Colombia es un país colmado de talento, ávido de oportunidades. Yo soy artista, soy artesano, creo en lo que hace la gente con sus manos cuando lo transmite desde el alma y desde el espíritu. Y lo único que necesitamos es volvernos un país netamente exportador, que todo lo que hagamos lo consumamos acá y lo quiera también el resto del mundo. Que tengamos que parar inclusive las importaciones por ser completamente autosuficientes y creo que a nivel de tierra y a nivel de gente tenemos con que. En Trendeando quisimos conocer algunos de los proyectos más innovadores de la feria. Uno de ellos es Tropical Passion, un producto saludable, natural, diferente y divertido para todas las personas. Este chocolate y dulce en tiras tiene un largo proceso de laminación artesanal y contiene frutas cultivadas en Colombia como la fresa, la guayaba y el kiwi. Nuestro producto es un chocolate en tela de fruta natural comestible. Entonces vienen colores diferentes, es una fruta diferente, manejamos 70% de cacao, que es un chocolate semiamargo. Tenemos presentaciones en flor, tenemos cajitas de uno, tenemos cajita de dos, sacamos estas navideñas, cajitas de nueve. Tenemos el producto para los niños, que es la lengua del camaleón, la forma divertida y diferente de comer la fruta. Entonces la idea es que el niño vale la telita, corta el pedacito y va comiendo. Es totalmente natural, es un producto que se sacó pensado en ellos, que sea divertido y diferente de comer la fruta. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! ¿Ustedes nunca han ido a exportesanías en Colombia? No, me encantaría, me encanta todo lo que es hecho a mano, porque claro, tiene mayor significado primeramente. Y segundo, ahora están haciendo unas artesanías con bisutería espectacular, que de verdad me encantan mucho. Y esto no es solo una plataforma para que la gente exponga y venda lo que hace con las manos, son cosas muy naturales, son cosas que vienen de antaño, pero para que muchos empresarios lleguen, se fijen en empresas pequeñas y los ayuden a impulsarse. Y eso es una plataforma muy interesante. Definitivamente, yo creo que eso es uno de los mayores aciertos, el poder acercar tanto inversionistas, empresarios y los empresanos. Y las microempresas, sí. Bueno, para que surjan y no se pierdan las raíces y no se pierdan las tradiciones. No se pierdan las tradiciones porque ahí vemos hamacas, vemos las mochilas, vemos muchos productos para las mesas, que se hacen todo a mano y se tejen. Las vasijas son una cosa espectacular, además que son unos paisajes en platos, en jarrones para decorar con flores, que son muy lindos y que reflejan la verdadera cultura del país. Y cosas que se hacen con la mano, y no solo son estas artesanías, sino también comida. Ustedes van allá y se vuelven locos, porque muchas de las comidas tradicionales o frutas se hacen unas mermeladas deliciosas, se ven y vieron esos chocolates. La lengua de camaleón me provocó probarla. ¿Sabes qué pasa? Que a veces llegan empresas grandes que obviamente ofrecen mejores precios. Obviamente lo que es artesanal pues a veces cuesta un poco más, pero a través de que los inversionistas estén apoyando, pues se pueden hacer los costos. No hay que se organicen, porque muchas veces estas personas tienen la idea, tienen la destreza, pero cuando no se organizan no logran sacar el negocio adelante. La feria Expo Artesanías también tuvo cargada de comida, accesorios y mucho más. Así es María, es que este evento es considerado el más importante en materia de artesanías y productos típicos que resaltan la importancia del trabajo nacional hacia los mercados internacionales. Veamos la segunda parte de la nota. Por otro lado, la necesidad de comer fruta libre de azúcar y saludable para todas las personas, llegó a Andrés López y sus socios a crear un producto que pueda ser consumido con total agrado por todos los paladares del país. Este producto es apto para diabéticos porque maneja 8 calorías por porción y no maneja aditivos ni conservantes. Mi empresa se llama Bitfried, nuestros productos se comercializan bajo la marca ERABIT. ERABIT significa jugo en guayú y vi de vida y básicamente eso resume el concepto de lo que hacemos. Procesar nuestras frutas colombianas, llevarlas a un alcance orgánico. Estamos certificados desde Europa como planta transformadora orgánica y llevamos productos muy colombianos como la uchuva, la azahí, la mora, la guanábana, el maracuyá en productos muy saludables. Tenemos una línea para diabéticos, líneas certificadas y naturales de salsas, jugos, dressing, aderezos y demás. Es un proyecto que nació hace cinco años y somos, bueno, dos, tres socios emprendedores que estamos tratando de sacar lo mejor de nuestro país. La comunidad guayú se vio representada en expoartesanías por la familia Mesa Palmar. Ellos ofrecen mochilas, manillas y maletas realizadas por nativos de la Guajira. En cada uno de los tejidos se cuenta una experiencia de vida diferente. Esa familia guayú está agradecida con el gobierno nacional por premiar su trabajo. Es por eso que la señora Carmen Palmar resalta la medalla de reconocimiento otorgada por Artesanías de Colombia al ser seleccionada como una de las 25 mejores emprendedoras del país. Primeramente nosotros pensamos en la persona que va a obtener este trabajo. Es por lo cual comenzamos con la base, hacemos unos diseños que tienen que ver con nuestros contextos y tratamos de levantar las mochilas ya teniendo la base hecha. Ha llegado hasta aquí mi trabajo porque gracias a que yo le pongo todo el amor del mundo a este trabajo, el empeño, la entrega total y que cada día no lo hago para mí sino pensando en aquellas personas que lo necesitan y que van a ser de gran utilidad para ellos. Finalmente encontramos en la feria a los creadores de WALA. Ellos presentaron en Escuartesanías varios productos de decoración hechos en semillas de maracuyá. La innovación estética y pasión con que se hace este producto llamó la atención de miles de compradores en la feria. Todo el proceso biodegradable realizado por los colaboradores de WALA ha sido aclamado por los visitantes extranjeros. Lo bonito del proyecto es que estamos cogiendo las semillas, los desechos de las empresas de pulpa de fruta, los metemos a proceso productivo y desarrollamos las diferentes piezas. Realmente hoy en día creo que todos queremos ayudar al medio ambiente. Cada día más estamos ligados al tema de ayuda al medio ambiente, como intentar reciclar, intentar que nuestros hijos y todas las generaciones que vienen tengan un mejor futuro. Entonces creo que este proyecto es súper lindo, ayuda con el medio ambiente y no solo... Y por ejemplo las piezas que vemos acá, si las queremos desechar, pues van a ser biodegradables, pero también las podemos volver a ingresar al proceso productivo. Ex-partesanías, una feria llena de identidad y cultura de todos los colombianos, resalta la importancia del producto nacional hacia los mercados internacionales. Es valioso reconocer el esfuerzo que hacen nuestros artistas por llevar el nombre del país por todo lo alto. ¡Wow! ¡Qué valioso trabajo! Muy interesante, sí, porque rescata no solo, como decíamos, las tradiciones, sino que le da un valor a lo que hacen las personas con las manos. Definitivamente compremos producto nacional porque, ¿sabes qué? Porque nosotros a veces no lo valoramos como incluso los europeos valoran nuestro producto. Es increíble, miren esa empresa de mermeladas y cosas que tienen el certificado de orgánico que en nuestros países, en América Latina y en Colombia especialmente, mucho de todo es orgánico porque no se le dan tantas cosas. Y ayuda a muchos que están sufriendo de enfermedades como la diabetes. Pero bueno, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, esperemos les haya gustado tanto como les va a gustar el de mañana, que ustedes no se lo pueden perder. Te esperamos por nuestra tele a las 5 y media de la tarde aquí en Trendeando. ¡Suscríbete al canal!